El defensa argentino de los rayados José María Basanta dejó su vida a sus amigos y a su familia en la localidad de Tres Argentos Argentina, todo para venir a jugar a Monterrey. Hoy el central albiazul no se arrepiente. El jugador pampero está contento en la ciudad, a pesar de la intensa ola de inseguridad que ha invadido al norte del país. Basanta atendió a cancha en la casa club de la residencia que habita junto a su novia Cecilia y fue sincero al tocar el tema de si seguiré en Monterrey, pues el cambio que sufrió la capital de Nuevo León. La verdad que feliz, feliz tanto Ceci como yo. Estamos muy bien acá, muy tranquilos. Desde el primer día la adaptación fue excelente, era un reto muy importante en nuestra vida porque soy muy pegado, muy allegado a mi familia y el despegue creía que se me iba a complicar mucho más y por suerte y lo tan agradecido y amable que es la gente acá, lo cálido que son, a su vez como viven en el fútbol, porque en Argentina se vive muy bien y acá se vive excelente, entonces eso hace que nos adaptemos más rápido y aparte que tiene el límite. En Argentina se vive mucho más complicado en ese sentido, entonces todo nos ayudó a que nos adaptemos muy bien y le damos siempre gracias tanto al cuerpo técnico, a los compañeros, a la directiva y a la gente que son los que nos hacen sentir bien. No, no, la verdad que no. En estos momentos estamos muy bien acá, tengo la cabeza puesta al máximo en Monterrey, tratar de hacer lo mejor posible y seguir madurando como persona, como jugador y seguir cumpliendo objetivos. En Argentina a veces también nosotros vemos el noticiero y salen cosas que, como nosotros vivimos allá, nos damos cuenta que no es que pasa en todos lados, sino en algunos sectores de las ciudades que, bueno, lamentablemente acá hay unas complicaciones y allá hay otras, pero bueno, hay que tratar de superarla, tratar de vivir, porque si no, no se puede vivir y siempre teniendo precaución. Sí, sí, obviamente que están preocupados por el hecho de que leen y ven en las noticias, en los periódicos, pero bueno, ellos también vienen mucho, entonces saben también cómo es el tema, que no es tampoco en todo México, en todo Monterrey o en todo Nuevo León, entonces, bueno, hay que saber sobrellevar todas las situaciones complicadas. Sí, 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 viene el Barcelona, el Real Madrid, es obvio, pero eso es complicado, yo vivo la realidad, la realidad es que tengo que hacer las cosas bien acá y que cuando uno hace bien las cosas en el equipo se te abren las puertas hacia todos lados y si sale algo lindo, algo algo bueno y como experiencia, después se analizará, pero hoy por hoy, como dije, estoy pensando en Monterrey. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Dulce Moncada. Cancha Grupo Reforma.